Entonces, bueno, la tercera herramienta del protocolo es la auriculoterapia, que también hemos hecho un webinar de esto, vamos a pasar un poco más rápido, pero simplemente por recordar la auriculo, la base sobre todo de la auricula es la inervación, lo que está en amarillo es la rama auricular del nervio vago, recibe inervación de la rama auricular del nervio vago y lo que está en azul recibe inervación de la rama auriculotemporal del trigémino. Entonces, siempre decimos que vago, el punto cero, punto centro, que sería justo el centro de la oreja, es inervación parasimpática, sabéis que el nervio vago neumogástrico es el encargado, inervado a nivel parasimpático, casi todos los órganos torácicos y digestivos, gastrointestinales del cuerpo, y el trigémino sobre todo, con un punto que estaría aquí localizado, ahora repasaremos, que se llama senmen, sobre todo se relaciona con el orto simpático, porque el trigémino inerva musculatura facial y de la mímica, que tiene conexiones con núcleos del hipotálamo y del hipocampo, que nos permiten y nos ha permitido evolutivamente adaptarnos, nos ha permitido cazar, nos ha permitido morder, nos ha permitido mostrar una emoción y eso lleva implícito siempre adaptación, supervivencia y adaptación lleva implícito orto simpático. Entonces, con dos puntos, tenemos una neuromodulación auricular, como cada vez aparece más en estos artículos, incluso en formaciones y en libros que hablan ya de este concepto, del concepto emergente que hay detrás de la modulación o del estímulo del vago y del trigémino. Y luego, aparte de esto, siempre se decimos que la oreja es como un... la representación gráfica es un feto invertido, de manera que la cabeza sería el lóbulo, fijaros aquí el neuroeje, el sistema nervioso, que ya veremos que tiene también relación embriológica y como los órganos internos quedan en esta parte más central. Entonces, bueno, me gusta mucho ver esta imagen, ¿no? Como lo que está en rojo, esta parte de la oreja, procede del endodermo, que es la capa más interna del embrión a partir de la cual se van a formar los órganos internos. Y justo en el microsistema auricular lo que aparece ahí representado son los órganos internos. Entonces, de alguna manera estamos también haciendo un estímulo reflejo a nivel embrionario, ¿no? En la zona que estamos trabajando. Esta zona que está en rosa procede del mesodermo, a partir de la cual, de esa capa de la embrión, se va a formar el sistema músculo esquelético, el hueso, el cartílago, el tejido conectivo, la fascia. Y justo ahí en el microsistema aparece el miembro superior, el raquis, el miembro inferior y el ciático. Y esta parte más lateral procede del ectodermo, a partir de la cual se va a formar el sistema nervioso. Y fijaros como antes en la representación que hemos visto del feto invertido, aquí estaba el neuroeje. Y aquí está el hipotálamo, el tronco del encéfalo, entonces, bueno, aparte de la inervación, la importancia de la oreja es la relación embriológica, ¿no? Entonces, por resumir mucho, para empezar a utilizar la oreja desde el principio, sobre todo los dos grandes puntos que tenemos en la oreja serían el punto centro o punto cero, nervio vago, parasimpático, y punto senmen, trigémino, ortosimpático. Entonces, con estos dos puntos provocaríamos un efecto modulador, neuromodulación auricular. ¿Qué más podemos poner? Bueno, pues podemos también poner el meridiano o el órgano donde aparece el síntoma, ¿no? Pues hemos visto que muchos de los puntos que hemos elegido para trocanteritis en ese caso estaban en vesícula biliar. Vesícula biliar 27, vesícula biliar 29, vesícula biliar 30, bueno, pues podemos poner el punto vesícula biliar. Es decir, estos puntos que aparecen aquí internos no solo son los órganos, son el meridiano, porque al final el meridiano es la representación superficial del órgano. Es como la fascia, tú tienes la fascia superficial a partir de la cual accedes a nivel manual y esa fascia suelta expansiones profundas que conectan y que envuelven al órgano, ¿no? Entonces, el meridiano es la expresión superficial del órgano. Y luego, que sería la última parte del protocolo que daremos un poquito por encima al final, que es ver si hay algo a nivel visceral. Es decir, si hay además algo en la anamnesis que nos llame la atención, pues podríamos poner, pues si por ejemplo pensamos que es algo de hígado, de páncreas, de riñón, según la sintomatología de la anamnesis, pues podríamos añadir algo a nivel visceral. ¿Vale? Vale, pues esta sería la parte auricular. Entonces, como de esto, si te parece bien, Borja, seguimos porque no tenemos... ¿Vale? Vale. Vemos el cuarto punto del protocolo, que es la parte segmentaria, ¿no? Que es trabajar a nivel metamérico. Es decir, que es, bueno, al final el que une el músculo... El vaso sanguíneo, la piel, folículo piloso, el nervio, el órgano, es el nivel metamérico. Es decir, si tú tienes una sensibilización, por ejemplo, o un problema en el riñón, tienes una nefropatía, la inervación del riñón, parte de la inervación del riñón viene del E2. Entonces, si tú tienes una nefropatía, a lo mejor una de las opciones es que la musculatura que procede del E2, o la musculatura cuya inervación procede del E2, esté sensibilizada. Y ese paciente con nefropatía empieza a tener un aumento de tono o una contractura, entre comillas, del cuadrado lumbar. O que tenga una sensibilización de los nervios que salen del E2. Y a lo mejor empieza a tener un problema en la rodilla porque el femoral nace de la rodilla. El femoral nace del E2 y va hacia la rodilla. O empieza a tener un cambio en la piel y empieza a tener una descamación o empieza a tener un problema en el vaso sanguíneo, una congestión venosa en ese nivel metamérico. Porque al final hay que une todo eso en la metamera, a nivel sementario. Entonces, lo que hacemos en cada protocolo es ver en cada patología cuál es el nivel metamérico más relacionado con la lesión. Entonces, tenemos como siempre un nivel escomodín, ahora volvemos a esto, que es, bueno, pues, por ejemplo, en este caso que estamos en trocanteritis, para el miembro inferior sería T10L2. De T10L2, que serían estos puntos, es de donde procede la inervación ortosimpática de toda la extremidad inferior. Es decir, todos los vasos, o sea, todos los nervios que van a inervar al vaso sanguíneo, al folículo piloso, al periósteo, a la glándula sudorípora del miembro inferior procede de T10L2. Y de T1 a T5, lo del miembro superior. Esa sería la primera opción a nivel sementario. La segunda opción es un poquito más específica y es ya estudiar un poquito más y darnos cuenta de cada patología, cuál es el nivel más relacionado con el síntoma, dependiendo del nervio. Entonces, si es una trocanteritis y pensamos que el hilo hipogástrico está muy implicado en la trocanteritis de ese paciente y sabemos que el hilo hipogástrico nace de L1 como el hilo inguinal, pues, trabajo solo L1, que es lo que vamos a ver ahora en el vídeo. Otra opción sería, a lo mejor, no memorizar tanto y basarnos más en lo que me expresa el cuerpo del paciente y palpar espinosas y ver cuál aparece sensibilizada. Es decir, buscar apofisalgias, sensibilización. O la otra opción que sería trabajar los plexos. ¿Qué es trabajar? Pues, simplemente decir, vale, ¿qué son ramas del ciático? Pues trabajo el plexo sacro de manera sementaria. ¿Son ramas del plexo lumbar? Pues trabajo el plexo lumbar de manera sementaria a través del psoas. Sería como una opción un poquito más invasiva, entre comillas, pero más directa. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a ver en el vídeo es trabajar, en este caso, en el supuesto de la trocanteritis y lo reaccionamos con la rama trocanteria del hilo hipogástrico. Entonces, trabajaremos el nivel L1, vamos a pinchar el punto juatúo de L1 y vamos a poner un parche siguiendo el recorrido del nervio. Fijaros que hay artículos que hablan de la eficacia de la electroacupuntura en esos puntos juatúo. Para la expresión de receptores GABA, que es el neurotransmisor inhibidor del dolor. Y luego, muy interesante también ver que en esa cadena de ganglios paravertebral hay una gran expresión de unos receptores del sistema inmune, que son los ton light receptor. Que también, cuando hablamos en otros webinars, están presentes en general en todos los sistemas nerviosos periféricos y especialmente en el ciático, donde hay muchos receptores inmunitarios. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que hagamos sobre el nervio periférico va a tener una acción directa sobre el sistema inmune. Todo es psiconeuroinmunológico, pero especialmente si hacemos sobre el ciático. Por eso, la mayoría de los puntos distales que elegimos son ramas del ciático. Y fijaros que todo lo que hacemos también en esa cadena de ganglios paravertebral va a tener una repercusión directa sobre el sistema inmune también, ¿no? Porque tiene una gran expresión de receptores inmunitarios. Entonces, bueno, simplemente que sepáis también que todo lo que hagamos a nivel segmentario, vamos a tener un meridiano que es dumay, que es interespinoso. Es interespinoso, los puntos extra, que son los puntos juatúo y luego vamos a tener el meridiano de vejiga. Y si cogéis libros de meridiano y puntos de acupuntura, lo importante será el nivel vertebral, no si es el de dumay, el de juatúo o lo de vejiga. Lo importante será que si es T8 o T9, porque sabemos que trabaja el hígado. Si es L2, los cuatro puntos trabajarán el riñón, tanto estarán los más mediales como los más laterales. Es decir, lo importante es el nivel segmentario, es el que marca la indicación. Vale, entonces vamos a ver el vídeo del segmentario. Antes de ponerlo, bueno, Laura te ha hecho una pregunta que dice, ¿en puntos segmentarios bilaterales o entre espinosas? Normalmente, no entre espinosas, sino en el punto juatúo por definición es el que está a un travedero de las espinosas. Es decir, sería como pinchar el multífido o el punto, la raíz dorsal del nervio espinal en neuromodulación, es decir, entre lámina y transversa. Y normalmente se pone en el lado del síntoma. Otra cosa es que el síntoma sea bilateral o que tú hagas ese tratamiento segmentario para una parte o para una patología visceral. Ahí sí se pondría normalmente bilateral. Si lo pones bilateral no está mal porque al final el nivel medular, del mismo nivel medular, salen dos nervios, uno para cada lado. Y no es raro que el síntoma cambie de un lado a otro. Incluso, no es lo más habitual, pero nos pasa, por ejemplo, en cursos bastante que tú pinchas un punto en un lado segmentario y se contrae la musculatura del lado contrario. Eso es lo que te estaba hablando de una sensibilización en el nivel medular. Pero a mí me gusta más lo juatúo. Entre espinosa sería el meriano de Dumay o vaso gobernador en acupuntura. A mí, como tratamiento segmentario, me gusta más el foatúo que es el que está a un travedero de la espinosa. Perfecto. Ya sabéis que podéis ir dejando las dudas, que las vamos, o las va, mejor dicho, contestando. No puedes poner alguna también. Claro, sí, exacto. Ya sabéis que, bueno, nos agradeceríamos mucho si los que estáis en YouTube le dais a me gusta al vídeo y os suscribís para poder ver que iremos subiendo trocitos de los directos y demás. Así que vamos a ello. En el tratamiento segmentario nos vamos a ir al nivel medular L1, que es de donde emergen los nervios implicados en esta patología. Entonces, nos podemos recordar que el nivel medular es el que conecta el músculo, la fascia, el vaso sanguíneo, el órgano. Entonces, podemos, normalmente yo utilizo como referencia palpar el punto gatillo, el cuadrado lumbar, que va a quedar en línea horizontal con el ombligo. Sería N2 y subo un nivel. Entonces, nos iríamos a los puntos juatubos, que son los que quedan a un través de dedo de las espinosas. Es decir, sería como pinchar un multífido en función seca o como pinchar la raíz dorsal del nervio espinal. Es decir, la salida segmentaria de ese nervio, que luego se va a ir, en este caso, hacia adelante para inervar a toda la musculatura anterior. Recordar también que trabajar a nivel segmentario supone trabajar todas las raíces de ese nervio, que luego puede ser motor, que puede ser sensitivo. Que supone un estímulo más global, especialmente indicado en radiculopatías, en dolor difuso, dolor crónico, mal localizado, patología crónica, sensibilización central o periférica. Y recordar también que a nivel segmentario podríamos trabajar los plexos de los que procede el nervio que esté implicado en la lesión. Pero vamos a trabajar el punto juatubo, es decir, un través de dedo lateral a la espinosa. Nos vamos a ir con la aguja de 65 y vamos a pinchar prácticamente perpendicular, pero con la punta de la aguja dirigida hacia la línea media. Sería como pinchar entre lámina y trappers. Sería una opción, trabajar el nivel medular del nervio implicado en la lesión. Luego recordar que había unos niveles comodines. Para patologías de miembro superior podríamos trabajar T1 a T5 y para patologías de miembro inferior T10 L2. ¿Qué pasa con eso? Que está muy bien porque son niveles comodines que nos van a facilitar para empezar a hacer la técnica. Pero es más inespecífico, utilizar los mismos niveles para un problema de lumbar, para un problema de cadera que para un problema de tobillo. Entonces la segunda opción es ir al nivel medular concreto del nervio que esté implicado en la lesión. L1 para el iluminal, para el hipogástrico, L2, L4 para el femoral, C6, T1 para el mediano. Los niveles medulares del nervio implicado en la lesión que sea. Y luego otra opción sería palpar espinosas de lámina a lámina para buscar apofisalgias. Es decir, buscar una respuesta del tejido a un proceso de sensibilización central. Entonces simplemente podríamos trabajar este punto. Podríamos trabajarlo incluso con un parche. Porque estos nervios luego lo que van a hacer después de las áreas segmentarias es venirse hacia la parte anterior. Entonces podríamos poner un parche en ese mismo dermatoma antes de irse hacia la parte anterior. Entonces sería un estímulo segmentario realmente de todo el dermatoma, del miotoma, incluso del misterotoma, del E1. Bueno, si quisiéramos trabajar por ejemplo T10-L2, pues hubiéramos puesto T10-L2 y hubiéramos puesto el acutens, un canal a una pinza en T10 y otra en L2. Pero bueno, vamos a optar por trabajar la salida segmentaria con aguja en L1. Y el parche siguiendo el dermatoma, siguiendo ese recorrido de nervio que va hacia la anterior. Lo pondríamos a frecuencia baja. Y bueno, sobre todo se nota una contagión profunda ahí como de multífido. Y a veces puede aparecer un poquito también de respuesta más lateral, pero bueno. Sobre todo respuesta a nivel profundo del multífido, del punto cuatúo, de la raíz dosal del nervio final. Hay que recordar que en este abordaje segmentario se basa la osteopatía, se basa la terapia neural, se basa toda terapia, la quiropraxia, toda terapia que actúa a nivel distal del síntoma. Porque nos basamos en que los nervios que salen entre cada nivel tranquilo, luego van a seguir un recorrido hacia la extremidad inferior, hasta la extremidad superior, hacia la parte abdominal. Entonces es trabajarlo de manera global antes de que se vaya dividiendo sus diferentes ramas. Vale, perfecto. Gracias.